Como les había dicho, esta pieza, el motor de arranque hace girar un rodito, y el rodito hace girar a este, y este hace girar a esta, que era la que ya al rato no lo giraba. Aquí debe rotar, arrancar para lado izquierdo y girar hacia la derecha, suave. ¿Vale?